Gánate un carro eléctrico de marca Avantier de Centro Electric. Esto es con rentarica.com. Con solo alquilar o comprar una propiedad a través de rentarica.com, usted ya está participando. Entra ahora mismo a rentarica.com, dale clic al banner del carro, lee los requisitos y participa. Tenemos propiedades en muchísimos lugares de aquí de República Dominicana. Programe unas vacaciones y váyase de fin de semana en la playa, en Punta Cana, en la montaña, donde usted quiera. Rentarica.com, propiedades inolvidables. Bienvenidos a esta emisión de la Antinoti Editorial. Miren, mis amigos, en la República Dominicana, la democracia está en constante evolución y amenaza. Desde la fundación de la República por Juan Pablo Duarte, por los trinitarios y posteriores héroes de la restauración, líderes, soñadores, crean un ideal de nación que luego es aprovechado por los que llegan al poder y al final se van convirtiendo en más de lo mismo. Pero más importante que el tiempo que desean permanecer o llegar al poder es la pérdida de contacto con la realidad nacional. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero a medida como que se acercan las elecciones presidenciales de este 2024, surge una vez más, porque ha surgido anteriormente, una crucial pregunta. ¿Deberían los debates entre candidatos presidenciales ser obligatorios? Yo digo que sí, pero hoy vamos a explicar por qué la República Dominicana debería adoptar esta práctica como obligatoria y cómo se compara con otros países que ya han implementado regulaciones similares. Y usted diría, pero ¿cuáles son los beneficios de los debates obligatorios? Los debates permiten a los votantes conocer mejor a los candidatos. Al verlos enfrentarse directamente los ciudadanos, nosotros, el pendejo pueblo dominicano, puede evaluar esas propuestas que tienen habilidades incluso de comunicación y conocimiento sobre los problemas del país. Los debates también fomentan la discusión sobre políticas y asuntos importantes en lugar de centrarse en carisma, personalidad, religión, lealtades étnicas. No, 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 no. Esto ayuda a los votantes, a nosotros, los que vamos a las urnas, a tomar decisiones informadas basadas en las propuestas e ideas que estos diferentes candidatos proponen. Y aunque es verdad que eso no significa que porque hable bonito no sea un ladrón, la realidad es que gobernar es un acto de comunicar, de estructurar ideas, de hacer que esas ideas que uno comunica y propone se ejecuten. Entonces, por algo hay que reconocer que fue durante el primer periodo de Leónel Fernández que se comenzó a modernizar el Estado Dominicano y que sacaron los bucones de las oficinas públicas, como fue el caso, por ejemplo, de pasaportes, donde en lugar de darle a ganar un dinero a un particular, se creó una ventanilla VIP donde usted pagaba más al Estado y, bueno, resolvía hasta el mismo día ese problema. Pero de la misma manera permitiría también ver que hay gente joven subiendo que también sabe estructurar ideas, como una Virginia Rodríguez, por ejemplo, que al margen de tener poca posibilidad de ganar, eleva el debate. Porque no es posible que hasta para contratar una secretaria en una empresa se debe entrevistar al menos tres personas y nosotros estamos eligiendo presidentes sin meterles siquiera la presión que genera un debate de que esto es un trabajo serio y que no son, óyeme, que no son la única Coca-Cola del desierto. Otro beneficio de esta práctica es la reducción de tensiones electorales. En países que han salido de conflictos o enfrentan tensiones políticas, estos debates pueden hasta cierto punto reducir la posibilidad de violencia. Se centran en los problemas, los candidatos pueden canalizar las energías hacia soluciones constructivas y se baja un poquito el nivel de tensión. Los debates obligatorios también aseguran que los candidatos cumplan sus promesas de campaña. Porque cuando se comprometen públicamente, delante de las cámaras, delante de un público, con esas propuestas que están proponiendo, los aspirantes a la presidencia entonces están más inclinados a cumplir con esos compromisos. Y aunque en este país los últimos cuatro presidentes han dicho que están en contra de la reelección o que existe la psicología de la fatiga, todos, todos ellos, sin excepción, se han repotulado. Porque no hay cosa que genere más vicio que apegarse a la sillita del poder. De ahí que al margen de que alguien dure uno o dos periodos o que, no sé, quieran volver a un tercero o un cuarto. Escúchame de nuevo. Y incluso como han demostrado en otros países, como ha demostrado ahora mismo El Salvador. Al final, señores, no pensaba que yo iba a decir esto, pero el penco tenía razón cuando decía que no importa si te aspiran, lo importante es ser aspirado. Y eso solo se da cuando quien desea manejar los destinos de una nación como esta está alineado al interés nacional y tiene el compromiso de hacerlo. En el ámbito internacional, por ejemplo, con varios, bueno, son esos varios países que ya han adoptado regulaciones para debates presidenciales. En los Estados Unidos no son obligatorios, pero ya es como una tradición arraigada. La Comisión de Debates Presidenciales ha organizado más de 400 debates en 45 países, incluidos Estados Unidos, para candidatos desde alcaldes hasta presidentes. Los debates estadounidenses han demostrado ser valiosos para los votantes y han influido en el resultado de las elecciones muchísimo. En Argentina, por ejemplo, los debates son obligatorios desde el año 2015, han mejorado la calidad del discurso político, han permitido a los ciudadanos evaluar a los candidatos de manera más objetiva. No fue casual, incluso, que gracias al debate tanto Macri como el candidato oficialista o el que está ahora mismo en el poder, como Milley, que venía abajo, debieron alinear sus discursos al interés nacional y por eso lo único que gana con estos debates es el pueblo, porque es como poder ver el menú de lo que usted se va a comer antes de que le traigan el plato por sorpresa. En Australia, también puedo mencionar, los debates son parte integral de las elecciones generales y ayudan así a los votantes a comprender las diferencias entre los candidatos y sus partidos. Miren, en conclusión, mis amigos, República Dominicana, nosotros aquí, debemos considerar seriamente hacer obligatorios los debates presidenciales. Al hacerlo, esto fortalece la democracia, empodera a los votantes y garantiza que los futuros líderes yo creo que estén estén preparados para enfrentar los desafíos que le presenta el país. La experiencia de otros países incluso muestra que los debates son una herramienta valiosa para una elección justa y transparente. El único debate presidencial que no sirve es el que es arreglado entre el organizador y algún participante favorito. Pero si se hace con entidades serias, moderadores profesionales, el único que gana, señores, es el pueblo. Y al final ningún candidato pierde un debate porque donde se pierde es en el día de las elecciones. Este sonado caso del debate propuesto por Ángel donde solo participan tres candidatos principales es un ejemplo de la necesidad de que se establezcan los debates obligatorios bajo la supervisión de la Junta Central Electoral porque Ángel, como entidad privada, tiene sus reglas e igual tiene el derecho a establecerlas como quiera y a falta de un debate obligatorio y oficial, bueno, pues aplaudimos esta iniciativa de las organizaciones privadas que han estado organizando los debates. Pero en el momento en el que el debate sea obligatorio y organizado por un organismo estatal, entonces habrá espacio para todos los participantes en la condienda electoral y permitirá conocer mejor esas propuestas y sus aptitudes. Ojalá así sea. Hasta aquí esta emisión de la Antinoti Editorial. Soy Sergio Carlio y a nombre de todo el equipo de la Antinoti, te vi, te veré. Estoy visitando a uno de nuestros clientes aquí en Bávaro Punta Cana que está contentísimo con el sistema fotovoltaico que nosotros le instalamos aquí. Se está ahorrando cientos de miles de pesos en factura eléctrica, en pagos de factura eléctrica. Y buena noticia es que el año 2024 para nosotros entró de una forma muy positiva porque ya hemos cerrado en lo que va de año con tres nuevos clientes. Si tú quieres saber cuánto tú te puedes ahorrar en factura eléctrica aquí en Bávaro Punta Cana, entra ahora mismo a renza.cana.com, agenda tu levantamiento totalmente gratis con nosotros y vive una vida de ahorro, de una contribución a el mejoramiento del medio ambiente. renza.cana.com Ahí les dejo el enlace.